Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? No sé si me están oyendo. Si me levantan la mano. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, profe, sí le escuchamos. Quería pedirle un favor, profe. Dígame, don Alex Fernando. Lo que pasa es que no me pude matricular en el aula virtual porque recién me pude matricular esta semana. Entonces, por favor, ¿me puede habilitarme para poderme matricular, por favor? Habilitar el aula virtual para que se pueda matricular. A ver, un segundo. Muchas gracias, profe. Es importante por el tema de la asistencia, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cómo está. Uy, pero esto está muerto por lo que veo. Esto está... Esto está... Esto ya viene, ya viene. Ya funciona. Vayan registrando su asistencia, por favor, chicos. Asistencia, metodología, 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 a ver, pero primero habilitemos la matrícula. Eso, damos, para que puedan... ¿Alguien más que tenga el mismo problema que el señor Telenchana? Sí, estaba hasta el 4, hoy estamos 9, ya. Se lo voy a poner hasta el 9, perfecto. Huerta de cambios. Matrículate, entonces, por favor, Alex, Fernando. Yo, profe, muchísimas gracias. Bien, entonces, con el resto de personas, vamos a asistencia. Y el tema del día de hoy es cómo adquirimos conocimiento del problema de investigación. Por aquí empieza todo esto. Ya. Listo. Y aquí estamos. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o haga un comentario antes de arrancar? No, ya podemos iniciar esto sin problema. Se puede ver en pantalla, ¿cierto? Sí. Levanten una... Una manito. Ya, perfecto, chicos. Entonces, arranquemos con esto de la metodología de la investigación. Entonces, hacemos unos minutos de teoría inicial. Y luego ya, pues, haremos lo que les pedí que piensen para esta semana. O sea, la tarea que tenían esta primera semana, además de la revisión del sílabo, pues, les pedí que piensen en el tema que más les apasiona, que más les gusta, el tema sobre el cual quieren trabajar. O sea, para, 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 para empezar todos los trabajos de investigación, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, al empezar cada una de las unidades, siempre les propongo documentos de lecturas. Estos documentos de lecturas están cargados en el espacio de recursos del aula del Teams, en el canal general. Y para, para esta primera parte, les tengo el paper de, que es Formulating a Good Research Questions, formulando unas buenas preguntas de investigación. El paper de Badenbroucke, que es From Ideas to Studies, desde las ideas a los estudios, ¿sí? Y el último, que es un texto actual, de, titular de investigación científica, de Juan Carlos Maldonado. Aquí estaba la diapositiva, un segundo. Juan Carlos Maldonado, de la Facultad de Ciencias Médicas de acá de la Universidad Central. Es un libro que salió en pandemia, este, del doctor Maldonado. ¿De acuerdo? Entonces, todo este material ya lo encuentran ustedes en la, en la, en la, en la ola virtual. Bueno, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a transmitir dos ideas fuertes, dos ideas potentes, que es lo que busco y pretendo que ustedes se queden. Primero, formas de adquirir conocimiento. Bien. Entonces, quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo adquiero información? ¿Cómo adquieren ustedes información? O sea, si yo les, si les, si les, si les pregunto, ¿no es cierto? En este instante, que me digan, a ver, ¿cómo usted adquiere información? ¿Qué me diría? Mediante la vista, el oído y mientras la práctica. Ya, la parte sensorial, ok. Pero, vale, ¿qué más? ¿Alguien más? Carla, Alexandra. Buenas tardes, Inge. Yo creo que cuando ya se razona, se lo cree ya a una persona. Entonces, ahí ya se puede como conocimiento eso. O sea, ya se lo tienen como información. Cuando ya raza. Ok, entonces, el primer compañero nos dice que es por la parte sensorial, ¿verdad? La compañera nos dice que es a través de un proceso de pensamiento, de razonamiento, que nosotros adquirimos información. Bien, alguien más que quiera proponer su idea de cómo usted adquiere información. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, en este caso, agregándole lo que dijo mis compañeros. Utilizando los sentidos sensoriales y también mediante la investigación. Creo que es la parte fundamental. Sí, correcto. La investigación es la herramienta que acá en el siglo XXI tenemos para adquirir información. Pero bueno, es claro. Andy, Napoleón, te escucho. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo creo que para adquirir información como tal, primero hay que recopilar una serie de datos, así muchos datos de, o sea, referente a lo que yo quiera informarme, ¿no? Para después analizarlos y por último informarme. O sea, y tener una información adecuada de lo que yo quiera, de lo que, el tema de mi interés, ¿no? Bueno, bien, eso, fíjate que lo que acaba de decirnos de Andy Napoleón, junto con las percepciones sensoriales, más la parte de razonamiento que nos mencionaban los otros compañeros, es lo que termina denominándose método científico, el famoso método científico. Bien, les he traído unas ideas que son muy comunes para obtener información. La primera es por tradición. O sea, cómo una persona aprende es a través de algo llamado tradición. ¿De acuerdo? La tradición suele ser la forma más sencilla de adquirir información. Es decir, las cosas siempre se han hecho de esta manera, pues, por tanto, hay que seguirlas haciendo así. Eso es adquirir información por tradición. ¿De acuerdo? Pero adolece problemas. Adolece problemas de esta forma porque los postulados de esta manera no siempre están confirmados en su validez. Es decir, se hacen las cosas de X, Y, Z forma, pero no siempre es X, Y, Z forma, son totalmente válidos. Ya vamos a ver al final de la exposición de hoy día que lo que busca el método científico en la actualidad, como lo entendemos, siempre es refutar las tradiciones, ya digamos así. Es decir, refutar lo que consideramos que ya es un hecho. Y gracias a este proceso de refutar lo que ya se considera que está dado, es lo que el conocimiento empieza a crecer, empieza a aumentarse. ¿Qué más tiene de problemas de esto de la tradición? De que no han sido comparadas con otras propuestas. ¿Qué sé yo? Esta es la manera en la cual se destila el alcohol en estos territorios desde hace toda la vida. Los ancestros lo han hecho así, los abuelos lo hacen así, mis padres así lo aprendieron, y yo lo aprendí así. Así está. ¿No es cierto? Pero no está comparado con ninguna otra propuesta. Por tanto, va perdiendo, o sea, se va haciendo cada vez más débil. Porque no necesariamente, porque siempre se ha hecho así, significa de que esa es la verdad al respecto de esto. Luego, por lo general, cuando aprendes tú por tradición, son conocimientos que suelen estar desactualizados. Es decir, no corresponden a la ciencia y a la técnica actual. Y además, pues, ya si vas por tradición, pues, definitivamente no hay un interés para buscar nueva información. Como siempre se han hecho así las cosas, ¿verdad? Pues, ¿qué interés tengo en buscar cosas nuevas? Y es que lo que siempre se ha hecho ha dado buen resultado. Ya vamos a ver cómo contrastamos todas estas ideas con lo que se propone en la investigación científica actual. De acuerdo. Otra forma de adquirir información es a través de una autoridad. Es decir, te buscas una persona, ¿no es cierto?, que se le reconoce que tiene un conocimiento superior, ¿verdad? Una persona que, pues, se puede juntar una especialización junto con la experiencia, ¿no es cierto? Y se le reconoce, mira, esta persona sabe bastante, ¿no es cierto?, pues, ha estudiado, y más la experiencia que tiene del trabajo, y, pues, yo recibo esta información, ¿sí? Esta información suele ser una información rápida y direccionada a lo que tú quieres escuchar, a lo que tú quieres oír, o al punto de vista muy personal de la persona que está transmitiendo la información. Varias veces, ustedes pueden haber sentido, estando en clase, sean presenciales o virtuales, de que esta es la forma en que se transmite. ¿De acuerdo? Pero no olvidemos de que somos seres humanos, somos seres humanos, y, pues, por tanto, al ser seres humanos, por más especialización y experiencia que se tenga, pues, estamos, somos susceptibles a cometer errores. ¿De acuerdo? Y también depende muchísimo del nivel de actualización que la persona que está transmitiendo el conocimiento tenga. Bueno, también, para que veas, son otros de los defectos, ¿no es cierto?, de adquirir información a través de, pues, de estas personas llamadas autoridades de los temas. Vale. Otra forma de adquirir información, chicos, es conocida como la intuición. ¿De acuerdo? Pensamos de que es verdad simplemente por el presentimiento. Por el simple presentimiento, yo sé que esto es así, pero, ¿cómo lo sabes? No sé, es que yo lo siento aquí dentro, en el pecho, algo me dice que esto es así, y es así. ¿De acuerdo? La intuición es muy buena para tomar decisiones. Una de las inteligencias que tenemos los seres humanos es conocida como la inteligencia intuitiva, y es súper buena para tomar decisiones, pero no es tan buena para adquirir nueva información, para apropiarnos de nueva información. ¿Por qué? Porque la probabilidad de error es muy alta. Yo pienso que esto de la intuición, a veces les ha jugado una mala pasada cuando están ustedes en un examen, y están haciendo el examen, están resolviendo un ejercicio, y de repente dicen, no, yo siento de que esto está bien. Y continúan por ese camino. Puede ser de que ese presentimiento haya sido incorrecto, como también puede ser de que ese presentimiento te lleve a cometer errores. ¿De acuerdo? Eso en la parte estudiantil, pero también imagínate esto en la parte profesional. Para la toma de decisiones, no lo discuto. Es muy buena la intuición. Pero para generar conocimiento, pues es deficiente, ¿no? ¿Cómo más se adquiere información? Por algo conocido como la prueba y el error. Seguro que han escuchado ustedes muchas veces de esto. Incluso esto de la prueba y el error, pues es el caballo de batalla de muchas personas que empiezan con un llamado emprendimiento. Bueno, quiero hacer esto. Prueba y error. Quiero aprender a hacer pan. Prueba y error. ¿No es cierto? Esto está basado, pues, basado, es aprendizaje basado en la experiencia. ¿Sí? Es aprendizaje basado en la experiencia. Se van verificando sucesos y la verificación de estos sucesos nos dan el criterio de la verdad. Es decir, se hace, se evalúa y si es que el resultado fue apropiado, se lo repite. Si no, se lo cambia. ¿Verdad? Prueba y error. El problema de aprender a través de prueba y error es que llegamos a conclusiones que pueden ser poco válidas. ¿Sí? No porque hayan sucedido dentro de un definitivo proceso de razonamiento lógico, sino que simplemente incluso pueden ser hasta casualidades irrepetibles de esto de la prueba y el error. ¿De acuerdo? Uy, no. Fin de la presentación no todavía. Listo. Es un método poco sistemático. ¿Por qué es un método poco sistemático? Porque está basado en pocas observaciones. Te pones a hacer algo, ¿no es cierto? Y ya te sale. Y dices, bueno, ya está, ¿no es cierto? Y ahí se vio que me vio, veo que sale, ¿no es cierto? Que resulta esto y pues ya ahí queda. No hace falta volverlo a repetir. Por tanto, las observaciones sobre el fenómeno que estás estudiando son muy cortitas. Y eso le da muchísima debilidad a esto de la prueba y el error. Sí, existe mucho azar. Muchos factores que están fuera del control del investigador. Llamémoslo así, ¿verdad? Y pues, del instante en que esto llega a un objetivo, se suspende en buscar otras opciones. Dices, bueno, ya está, ya hice, ya lo logré. ¿Verdad? No necesito buscar más opciones o nuevas formas de pensar. No es decir, esto ya está hecho, ya está. A mí me funciona y para de contar. Es una forma débil de adquirir conocimiento. ¿De acuerdo? Lo más prudente y sobre lo cual está basado el método científico, es la piedra angular sobre la cual está asentada esta asignatura del razonamiento lógico. El razonamiento lógico es un proceso sistemático. Es decir, entra dentro de un sistema. Por tanto, no me asombró las respuestas razonadas que ustedes me dieron a mi primera pregunta, ¿sí? Porque ustedes, desde los años básicos de formación, han sido formados de una manera imperceptible por ustedes a través de un procedimiento sistemático, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe combinar para poder tener un razonamiento lógico? Primero, debes tener sistemas formales de pensamiento, ¿sí? Sistemas formales de pensamiento. Debes tener facultades intelectuales y, por tanto, experiencia personal. Esto traducido a las asignaturas, a las materias que tú vas viviendo, se lo podría pensar de esta manera. Experiencia personal. Seguro que debes haber escuchado de los profesores de matemática, especialmente, que ellos lo hablan mucho, hacer cientos de miles de ejercicios. No aprendes de una asignatura si es que no haces cientos de miles de problemas. Y si no estás practicando, si no estás haciendo las tareas, si no viste los ejemplos, no la aprendes en su totalidad. Entonces, eso te da la experiencia personal. Experiencia personal de, estoy hablando de la parte formativa en la universidad, de ir, por ejemplo, a laboratorio, ¿no es cierto? Meter las manos en los equipos, ver, prender el UVBIS, hacer una titulación moviendo el vaso de precipitación, etcétera. ¿De acuerdo? Experiencia personal. Facultades intelectuales, ¿no es cierto? Pues, capacidad de razonamiento, que esto se junta con lo que son los sistemas formales de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto de aquí se debe juntar para nosotros hacer un razonamiento lógico. Cuando se juntan estas cosas, es lo que nosotros dices, ah, ya voy cachando cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Una de las habilidades muy grandes de el razonamiento lógico y de juntar estos tres, los sistemas formales de pensamiento, las facultades intelectuales, más la experiencia personal, es la habilidad que se tiene de identificar el problema. ¿Sí? Estoy convencido que más de una vez, en distintas asignaturas, el profesor le ha dicho, a ver, niños, lean bien el problema. ¿Qué les está pidiendo? ¿Qué les está preguntando el ejercicio? ¿Verdad? Entonces, si no logras descubrir o identificar rápidamente qué es lo que te están preguntando, ¿no es cierto? difícilmente vas a poder resolverlo. ¿Sí? Y entonces significa de que uno de los tres puntales anteriores o la experiencia ha sido muy poca o las facultades intelectuales o los sistemas formales de pensamiento están fallando. Entonces, es la habilidad del investigador, del estudiante. Es decir, ustedes, el encontrar en dónde estuvo la, dónde estuvo la deficiencia para no poder identificar claramente el problema. ¿Sí? Yo estoy convencido de que todos ustedes tienen esto de las facultades intelectuales intactas, ¿no? Todos los tenemos. ¿Sí? Esto es algo que viene inherente con nosotros. Los sistemas formales de pensamiento son procedimientos que paulatinamente los vamos haciendo en el transcurrir de nuestra experiencia versus la ciencia. Es decir, si tú comparas la forma en que resolvías un problema, un ejercicio, ahora que tienes 20, 21 años o 22 años, no lo sé, a veces cómo resolvías un ejercicio similar cuando tenías 15, 16, vas a ver de que tu sistema de pensamiento es diferente. ¿De acuerdo? ¿Por qué has logrado tener otro sistema de pensamiento? Porque has experimentado nuevas formas de ver las cosas, tratar de darle la vuelta a los ejercicios para decir, a ver, tratemos de resolverle por otro camino. Eso es irte desestructurando el hecho de que tú recibas cálculo integral, cálculo diferencial, derivadas simples, derivadas múltiples, que te imagines las figuras 3D en el espacio que se obtienen. ¿De acuerdo? Eso es ir adquiriendo estas formas, estos sistemas formales de pensamiento. No es el mismo procedimiento que tú sigues ahora para tomar una decisión que el que tenías cuando eras más joven. ¿Verdad? Posiblemente ahora pesa menos la visceralidad y pesa más la racionalidad frente a una decisión. Posiblemente antes te pesa más la racionalidad antes que la visceralidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, una de las claves de esto del razonamiento lógico en investigación, en aprendizaje, es saber identificar el problema. Es decir, a ver, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me está pidiendo? Porque con una clara identificación del problema, pues, va a ser mucho más rápido encontrar una respuesta válida al mismo, ¿no? O sea, si sabes qué te pregunta, pues, más rápido le das la respuesta. Incluso en esto los profesores a veces adolecemos bastante de no hacer correctamente unas buenas preguntas o hacer preguntas con respuestas muy amplias, ¿verdad? Entonces, claro, dice, pero a ver, ¿qué mismo me está preguntando? ¿Querrá esto? ¿Querrá aquello? O sea, concrétenme la pregunta también, ¿sí? Pero ya te digo, el saber identificar el problema, esto va a conducir definitivamente a esto de acá, saber buscar una o varias respuestas válidas del problema, ¿de acuerdo? El razonamiento lógico, chicos, nace de juntar estas dos, digamos, momentos en la humanidad, momentos del pensamiento en la humanidad. El llamado empirismo, juntarlo con el racionalismo, ¿sí? Es decir, la capacidad de observar junto con la capacidad de pensar. si juntas de estos dos elementos, estás entrando en lo que es del razonamiento lógico, estás entrando en sistemas formales de pensamiento, estás desarrollando, potencializando tus facultades intelectuales, y eso junto con la experiencia personal de enfrentarte hacia las nuevas verdidades, pues, adquieres razonamiento lógico, ¿sí? Y esto es un proceso, esto es un camino que lo vas viviendo, pero se junta en estos dos. Empírico es muy bueno observando, racional es muy bueno pensando. Nosotros, en nuestra formación, tenemos que alcanzar, pues, ambos, ambas capacidades, saber desarrollar ambas capacidades. Y no te olvides de esto, voy a cambiar de color de la pluma para que, para que quede perfectamente claro, ¿no? El razonamiento lógico te va a llevar a estos dos eslabones principales, ¿sí? Como dos piedras angulares, como dos hitos en el camino, ¿no? El saber identificar el problema y el saber buscar una respuesta válida para el mismo. Esto es lo que nos brinda el razonamiento lógico. Si profundizamos un poco más en el razonamiento lógico, chicos, el razonamiento lógico se lo clasifica o se lo divide en dos partes. El razonamiento inductivo, ¿qué es usar la lógica? El inductivo es generar teorías, ¿de acuerdo? Y pues esto es a partir de observaciones. Tú observas un fenómeno y en base de la observación que estás haciendo del fenómeno vas generando una teoría que explique este fenómeno. Ese es el inductivo y el razonamiento deductivo, ¿de acuerdo? Esto te ayuda a generar predicciones, es decir, generar explicaciones y esto está basado a partir del conocimiento existente, ¿sí? Entonces, si no hay conocimiento de absolutamente nada, empiezas con la inducción. Observas el fenómeno, ¿no es cierto? Y empiezas a generar teorías. ¿Sí? Fíjate que nosotros los ingenieros, ¿qué es lo primero que nos enseñan o que se nos va repitiendo, machacando en varias asignaturas? Es a esto de crear gráficos a partir de datos experimentales. Entonces, lo más lógico, ¿no es cierto? Es hacer un experimento, ir tabulando los datos, ¿verdad? Estas son las observaciones. Imagínate que tienes un experimento en el cual vas midiendo la concentración celular en función del tiempo. ¿Verdad? Tiempo cero, concentración celular cero. Esto es hacer una observación. Vas sacando datos, vas sacando datos en tu equipo, vas midiendo la concentración acá en tu equipo y ¿qué es lo primero que hacemos? Grafique. ¿Verdad? Dice, a ver, ahí estamos utilizando la parte inductiva. Ah, vamos a graficar esto de aquí. Entonces, aquí coloco el tiempo y aquí coloco la concentración de las células, ¿verdad? Pues más o menos esto que me vas a ver así. Ya, por decirte algo. Esto primero es la parte, ¿no es cierto? Inicial, es decir, ¿qué teoría estoy tratando de generar aquí? Y nos enseñan herramientas, por ejemplo, vamos a coger esta parte de aquí de los puntos y solo a esta zona le voy a aplicar una regresión lineal, por ejemplo. Eso ya es una teoría, ¿verdad? Es una línea recta que explica el comportamiento de esos puntos, que explican cómo se relaciona la variable de las ordenadas con la variable de las abscisas, ¿verdad? Esto es parte del razonamiento inductivo, ¿sí? Y, pues, el razonamiento deductivo es a partir de la teoría de un conocimiento existente que tú te empieces a dar explicaciones de lo que es el fenómeno, ¿verdad? ¿Cómo explico esta, qué sé yo, esta sobra del crecimiento celular, parto ya de una teoría, o esta zona del crecimiento celular de acá es otra teoría, esto de aquí es otra teoría, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, el famoso método científico, chicos, está basado en lo que es el razonamiento lógico, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, ¿de acuerdo? El método científico, por tanto, es un ciclo, es un ciclo que no lo veas como un círculo como tal, sino es prudente que lo veas mejor como una espiral, ¿de acuerdo? Empieza aquí en el conocimiento actual, pero esto va siendo así, conforme te vas moviendo entre cada uno de los puntos, esto va siendo así, claro, visto desde arriba es como ver un círculo, ¿cierto? En el cual partimos del conocimiento actual, ¿sí? Debo yo plantear el problema de investigación, debo saber yo construir una pregunta de estudio, ¿sí? Luego debo saber plantear objetivos de hipótesis, luego saber diseñar métodos, ¿no es cierto? Ver qué sujetos coloco, qué variables, qué plan de análisis tengo, ¿de acuerdo? Luego pasar a lo que es recolección de datos, analizar los datos, que en esto nos dan herramientas a los ingenieros. Una de esas herramientas es el análisis estadístico, obtener resultados, interpretar esos resultados, obtener conclusiones y difundirlo. En ese instante llegamos a aportar al conocimiento actual, ¿sí? Y se va haciendo la espiral, es decir, imagínate, aquí está el punto uno del conocimiento actual, pero después de dar la la rueda, el giro, ¿no es cierto? Llegamos acá al número ocho que está aquí. Parece que se, o sea, si son vistos desde arriba, nosotros parece que está uno encima del otro, como está aquí en plano, pero ya cuando estamos difundiendo el conocimiento, ¿sí? Hemos visto que estamos avanzando, que estamos avanzando y ya pues otras investigaciones partirán del conocimiento que se genera en nuestro trabajo y nuevamente, pregunta de estudio, diseño, método, recolección, resultados, conclusiones, dan la vuelta, este pongamos de ocho prima, da la vuelta y aquí llegamos a un ocho segunda, por ejemplo. El conocimiento avanza y es por eso que el conocimiento se lo considera infinito, infinito. Dentro de los ciclos formales de formación que tienen ustedes, que bueno, no ustedes, sino que tenemos todos, ¿sí? La máxima titulación que te da una universidad, cualquier universidad en el mundo, es la titulación doctoral. Se supone que cada tesis doctoral es un salto cuantitativo en conocimiento que no existe, es decir, cuando arranca la tesis doctoral, cualquiera que ésta sea, ¿no es cierto?, partiste de una base de conocimiento, das la vuelta a este giro y cuando llegas a este punto de aquí, has hecho nuevo conocimiento, una nueva teoría, algo que en la humanidad, bueno, dentro de ese mundo, obviamente, ¿no es cierto?, dentro de esa disciplina científica, no existía antes, ¿sí? Es por eso que esto requiere tiempo. Otra cosa que tú puedes ver aquí en el método científico, si es que lo ves con ojos, con ojos críticos, más o menos, fíjate, el conocimiento actual podría ser el famoso marco teórico que se te pide hacer en los informes de laboratorio que tú presentas, ¿de acuerdo?, no tienes un problema de investigación como tal o podría ser esto uno de los objetivos de la práctica que tú vas a hacer, a veces hay hipótesis, a veces no, pero bueno, tienes objetivos, luego viene algo llamado materiales y métodos, ¿verdad?, donde pues haces toda la lista, hablas del procedimiento, ¿no es cierto?, que es más o menos el plan de análisis que uno tiene para interpretar sus datos, te lanzan a hacer la práctica de laboratorio, vas recogiendo datos en tus tablas, ¿no es cierto?, aquí vas haciendo tablitas con tus datos, ¿sí?, luego viene el análisis de los datos, el procesamiento matemático, las ecuaciones que utilizas, llegas a tener resultados, perdón, llegas a tener resultados, ¿verdad?, y pues los empiezas a interpretar, que es lo que nosotros en los informes les llamamos como discusiones, interpretación de los datos, ¿no es cierto?, y una vez de que has discutido, pasas a lo que son las conclusiones ya finales del estudio, ¿verdad?, y pues en tu caso entregas el informe, ¿no?, aquí está la fecha de entrega del informe, es esto, que ya es una difusión, que ya es una difusión de lo que tú has hecho, entonces, si eres observador en el formato que seguimos de la facultad al respecto de los informes, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un ejercicio constante que tú estás haciendo del método científico, o sea, cada informe que tú presentas debería seguir el método científico, claro, por el tiempo que tú lo ejecutas, que más o menos es de una a dos semanas que tienes, que tienes el tiempo para construir un informe, más o menos de promedio, estás visitando cada 15 días un laboratorio diferente, ¿verdad?, y básicamente estás comprobando teorías, comprobando observaciones, pues claro, no estás generando cada vez más conocimientos, pero por ejemplo, en las tesis de pregrado, en las tesis de maestría y obviamente también en las tesis doctorales, en parte de esta difusión luego de conclusiones viene algo llamado recomendaciones, es decir, que le das tú a las personas, ¿no es cierto?, hacer o cómo continuar tu trabajo, qué más de ensayar sobre lo tuyo, a qué más ponerlo a prueba para poder seguir moviendo esta rueda hacia arriba, ¿de acuerdo? entonces, nuestra asignatura está pensada y basada, ¿no es cierto?, en ir descubriendo cada uno de estos pasos e irlo aplicando a lo que les pedí que generen ustedes para el día de hoy, un tema, el tema que ustedes más les guste, más estén interesados, algo que les motive en su vida, ¿no es cierto?, para a ese tema del cual usted se siente motivado y quiere estudiar sobre esto, para ese tema, pues, es aplicarle el método científico, aplicarle el método científico, que ustedes planteen problemas de investigación, que ustedes planteen objetivos, que ustedes planteen hipótesis, esta parte de aquí, pues, fíjate que nos vamos como a a dejarla medio en suspenso, ¿por qué?, porque todos los trabajos de investigación que van a hacer ustedes son trabajos de investigación bibliográfica, de referencia bibliográfica, ¿de acuerdo?, entonces, claro, no vamos a tener que diseñar ningún experimento, no vamos a tener que ir a laboratorio, ni pensar en qué variables vamos a medir, cómo vamos a medir las variables, cómo vamos a sacar los datos, no va a haber datos que se puedan analizar, salvo que en las referencias científicas que ustedes encuentran existen datos para ser analizados, sino ya entraremos directamente, ¿no es cierto?, de aquí, ya entraremos hacia acá, hacia la interpretación de la información que ustedes van a recoger para pasar a conclusiones y se hará énfasis en la difusión, que es lo que hablábamos la semana pasiva, ¿no?, en la difusión, pues, tendremos el tuit, permítame, tendremos el tema de lo que es el tuit, el tema del webinar, y el tema de la, de la, de la publicación o del artículo científico lo que les mencionaba, ¿de acuerdo?, entonces, este es el famoso método científico, una teoría en la actualidad que no haya sido sometida al método científico simplemente para los que hacemos ciencia y pues, simplemente no es válida, simplemente no es válida, no te puedes saltar ninguno de los pasos, ¿de acuerdo?, y no puedes pasar del diseño directamente acá a las conclusiones sin antes de haber analizado los datos, ¿de acuerdo?, bien, ¿qué más?, el razonamiento lógico, habíamos dicho de que teníamos razonamiento inductivo, ¿verdad?, que se usa la lógica, genera teorías, pero aquí hay un problema, también tiene su limitación el razonamiento lógico, ¿de acuerdo?, estas observaciones que tú haces representan en la totalidad del fenómeno, es prácticamente imposible, pero prácticamente imposible, chicos, de que ustedes puedan ver, puedan ver absolutamente todo, o sea, de que tengan, de que observen todos los objetos, de que observen todo el fenómeno, es prácticamente imposible, o sea, qué tan representativo es la muestra de estudio o el análisis que tú estás haciendo, ¿de acuerdo?, seguro que esto lo deben haber escuchado varias veces en estadística, con el profesor de estadística, el tamaño de la muestra, para ver si el tamaño de la muestra es representativo o no, el razonamiento deductivo también tiene sus problemas, como está basado en las teorías, es decir, está basado en el conocimiento existente, aquí viene una pregunta, ¿el conocimiento existente es realmente veraz, es la última verdad que existe? es por eso que en investigación científica se habla de la provisionalidad del conocimiento, todo conocimiento en la actualidad, en la actualidad es provisional, todo sin excepción, justamente por estas dos, por estas dos circunstancias, no se pudieron haber observado todos los sujetos y uno, las teorías sobre las cuales le está basado todavía no han sido probadas hasta la saciedad, cuando las teorías son probadas hasta la saciedad y no admiten pero algo, se transforman en leyes naturales, leyes naturales conocemos varias, por ejemplo, la ley de la gravedad, es una ley que ha sido probada y recontraprobada y aquí en el planeta tierra, ¿no es cierto? Si estoy en un tercer piso y quiero seguir caminando por la ventana, la gravedad pues va a cumplir con su función y me voy a matar, párele con tal y ya está, o por lo menos me rompo unos cuantos huesos, esas son leyes naturales, son leyes que por más que han sido probadas y reprobadas ya no, o sea, son sólidas, ya no admiten ningún pero, ¿de acuerdo? Es por eso que ya te digo, siempre piensa en esto, la provisionalidad del conocimiento, todo conocimiento, en la actualidad es provisional siempre y cuando no sea una ley natural, ¿no? Siempre y cuando no sea una ley natural, por ejemplo, la ley de la tradición universal ya es ley, ley natural, o sea, eso ya está ahí, o sea, no puedes discutirlo, ¿no es cierto? Vale, muy bien, por tanto, hacer ciencia en la actualidad es seguir el famoso modelo poperiano, Popper es una persona que vivió en todo el siglo XX, en 1902, me parece a 1994, ¿de acuerdo? Y pues, lo que se hace en ciencia en la actualidad no tanto es probar qué tan verídico es, sino qué tan, con qué facilidad nosotros podemos demostrar que eso no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, esto se lo hace gracias al famoso modelo poperiano, ¿de acuerdo? ¿Dónde se parte de una hipótesis general? Ya vamos a aprender de una manera adecuada cómo formular una hipótesis porque yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? En que, si bien ya no harán muchos informes de laboratorio ustedes, uno de los retos que se les presenta en el horizonte cercano es hacer ya tu trabajo de fin de carrera, es decir, tu trabajo de titulación. Bueno, obviamente, si no optas por el examen complexivo, ¿verdad? Pero si quieres recibirte ingeniero químico, tendrás que inscribirte una unidad de titulación y hacer un trabajo de titulación. Y pues, obviamente, tienes que hacer un trabajo de titulación, pues, acorde al método científico, ¿de acuerdo? Entonces, y es ahí donde sí tendrás que plantearte hipótesis y aprenderemos en el curso de cómo plantear una hipótesis general, cómo plantear problemas de investigación, cómo plantear objetivos, etcétera. fíjate que la hipótesis general se debe juntar con nuevos conocimientos específicos, por tanto, la parte de la actualidad es fundamental, ¿de acuerdo? Y llegamos a hacer una deducción para hacer la predicción, o vas directamente a la hipótesis general, a hacer la deducción, o juntas tu hipótesis con nuevos conocimientos específicos, ¿sí? Pasas a una prueba de predictibilidad, y pues tienes dos resultados posibles, ¿es un resultado consciente con la predicción que esperabas ese resultado, o pues no está consciente con la predicción del resultado que obtuviste? Pues, si no está consciente con la predicción, pues, simplemente rechaza la hipótesis, y cualquiera de las teorías de los conocimientos actuales, sí, como es esto, haces toda esta secuencia, ¿no es cierto? Y llega hipótesis rechazada, significa de que el conocimiento es débil, de que el conocimiento es débil, y pues necesita incrementarse el conocimiento, ¿de acuerdo? Se necesita investigar sobre aquello. Este es el modelo puperiano, entonces, ¿cómo avanza el conocimiento? Es básicamente por refutación, o sea, se refuta el conocimiento actual, ¿de acuerdo? no es por verificación, o sea, veamos a ver si es cierto lo que dice esta persona, eso sería verificación, lo lógico sería refutar lo que dice esta persona, y buscarle, como quien dice, el quinto pie al gato, es así como avanza la ciencia, chicos, por refutación, y pues no por verificación, entonces, un conocimiento es creíble, mientras más resista los intentos para que sea rechazada, ese es nuestro nuestro quehacer científico, muchachos, capaz que dentro de ustedes una o varias personas decidan llevar su vida por el camino de la investigación, ¿verdad? El pues, el camino de todo científico es básicamente rechazar las verdades de sí mismo, o rechazar las verdades de otras personas, es decir, no verificar que yo estoy bien, o que mis ensayos están bien, o que los ensayos del resto están bien, sino refutar que lo que yo estoy haciendo está, o sea, admite el, colocarlo dentro del ciclo de Popper, ¿no? Eso es lo más, y claro, si es que admite y soporta las hipótesis, cada vez es más creíble, hasta transformarse, como te decía, en ley universal, ¿no? ¿De acuerdo? Llévense esto siempre, chicos, todo conocimiento es provisional, ¿sí? Todo conocimiento es provisional, no está escrito sobre piedra lo último, no, acuérdate que esto es una espiral que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Es por eso que anualmente se incorporan de las universidades y cada vez hay graduación de doctores, ¿no es cierto? En cualquier disciplina del conocimiento, ¿sí? El conocimiento es infinito, ¿de acuerdo? Entonces, todo es provisional, o sea, es cierto hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Y eso es gracias al método científico, ¿sí? Entonces, esta es la primera fase, la primera idea que quería transmitirles el día de hoy que es cómo se adquiere información y una introducción a lo que es el método científico. Bien, dudas, inquietudes, cuestionamientos. Bien, 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 ¿dudas, preguntas? Inge, yo tengo una duda. Sí, me escucho. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? En esta investigación que nos va a tocar hacer es netamente bibliográfica, ¿verdad? Sí, señor. Ya, pero en este caso, ¿cómo, en la parte de interpretación de datos, de procesamiento de datos, ¿cómo se lo haría si no vamos, si no tenemos, como quien dice, una parte práctica? Es lo que les dije antes, esta parte no la van a hacer. lo que vas a interpretar es lo que dicen los otros autores, ¿no? Y vas a sacar la propia conclusión de todo en la compilación de información del conocimiento actual. En el conocimiento actual, imagínense que te encuentras 100 papers, por decirte algo, 100 artículos científicos sobre el tema que tú vas a estudiar, ¿de acuerdo? Imagínate que lo que vas a hacer es tomar esos 100 artículos científicos que has encontrado del tema que tú vas a estudiar y los vas a condensar, los vas a juntar, los, perdón, los vas a resumir, ¿sí? 100 documentos de uno solo. Ahí estás haciendo interpretaciones, estás sacando tus conclusiones, etcétera, y esto se va a difundir. Esto, como les decía en la clase pasada, es digno totalmente de ser publicado, ojo, ¿no? El tomar 100 papers de distintos autores, si yo quiero enterarme de un tema, qué sé yo, tu interés estuvo en la cocina, ¿verdad? Si yo quiero enterarme de un tema de cocina, no voy a leerme 100 artículos, capaz que no tenga el tiempo, ¿verdad? Pero sí me voy a leer el tuyo, sí me voy a leer el tuyo porque el tuyo me condensa de una manera adecuada y profunda y pues, y con un punto de vista crítico, lo que dicen estos, ay carambas, estos 100, estos 100 de acá. Gracias, Inge. Bien, ¿más dudas, más preguntas? ¿inquitudes? No, bien, entonces hacemos, a ver, Carla Benemise Kishpires, le escucho. Inge, una pregunta, en el caso de ser un, 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 a ver, de tener que hacer un paper o algo relacionado a eso, pero que sea solamente, solamente teórico, o sea, solamente investigativo, que no tenga nada que ver con cálculos ni recepción de datos, ¿cómo lo, cómo lo hago? Por ejemplo, por ejemplo, ahorita está de moda la energía a partir de, de las olas, ¿no es cierto? Pero yo no puedo ir a sacar datos directamente de allá. Claro, no, no puedo. Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Utilizar un software diferente, algo que me bote datos respecto al tema, o no como ingenio? vas a, vas a buscar qué es lo que dicen los autores, ¿no es cierto? De, de cómo, em, obtener energía de las olas, y en función de eso, pues, vas a, vas a juntar las ideas de todos ellos, y lo, y vas a escribir tu, tu artículo. Sí, porque no puedes ir a medir, no puedes inventarte una nueva máquina, estamos en la pandemia, estamos guardados en la casa, ¿verdad? No te puedes inventar una nueva máquina que, que, que explique el movimiento de las olas. ¿verdad? Pero sí vas a poder juntar información de muchos autores, de varios autores, para la, para encontrarle, ya te digo, para resumir el tema sobre el cual tú estás trabajando, sobre el que tú vas a trabajar. Que es, que es una pregunta similar a la que, a la que tenía el compañero anterior. Ya, Inge, gracias. Lenin Andrés, esto va. Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, tomamos los datos de otros autores, por decirlo. Tomas las diferencias de los gráficos de otros autores, sí. Claro. Pero digamos, y en la discusión, yo discuto de acuerdo a lo que los autores mencionan, o cómo sería esa parte. Porque nosotros no, por decirles, si tomamos muestras, no podemos decir que tuvimos error, porque no lo hicimos. Es que no, es que, es que vuelvo a decir, no van, es que no se va a hacer la parte experimental. Y cómo se discute lo que vas leyendo de los otros autores en función del problema de investigación que vas a plantear. Porque lo primero que hagamos después de escribir el tema de cada uno de ustedes es plantear el problema de investigación. Entonces, el problema de investigación, entonces, el que tú resuelvas bibliográficamente tu problema de investigación, de ahí van a salir tus discusiones y tus conclusiones. Gracias, Inge. Erick Javier, Flores. Inge, buenas tardes. Una consulta con respecto a esto. ¿Toda fuente bibliográfica es confiable y fidedigna a lo que yo estoy buscando o tengo que ir sesgando entre tal lugar qué sé yo, de tal lugares los papers funcionan y me sirven o de otros lugares o tengo que ir directamente a tal fuente bibliográfica y decir estos me sirvieron y estos están relacionados a mi tema y por ende puedo decir que son fidedignos y me sirven para tomar yo alguna decisión con respecto a mi a mi investigación. Correcto, Erick Javier. Es muy buena pregunta. Ya vamos a aprender cuáles son las fuentes fidedignas, cuáles no, dónde partir, dónde buscar, qué decir y etcétera. No todo lo que te encuentras regado en la internet es una fuente fidedigna de consulta. Es muy buena tu pregunta, te agradezco. Bueno, la de todos, todas las preguntas que me han dicho son muy buenas. Ya, gracias, Inge. Bien, entonces, como ustedes están viendo ya les he compartido la lista del curso, ¿verdad? Entonces, voy a ir llamando a cada una de las personas por orden alfabético, sí, y pues me van a dar su tema. Me van a decir el tema que yo voy a investigar, Inge, es tal cosa, el tema que más me gusta y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está aquí en la sala Gaibor, Aguiar Gaibor, Aidy, Natalia. Sí, Inge, buenas tardes. Te escucho, ¿qué tema piensas? Bueno, lo que a mí me interesa en la actualidad he estado hace unos meses leyendo sobre lo que es esta vitamina de niacinamida que sirve tanto para lo que son problemas de la piel y también he leído algunas investigaciones que es para el cáncer de la piel. Ya, entonces, el tema va a ser la niacinamida, ¿verdad? Problemas de la piel, problemas y cáncer de la piel, ¿verdad? Sí. Este es el tema general, tú dices, yo voy a investigar esto, ya vamos a plantear el problema de investigación, ¿verdad? Listo. Listo, gracias. Luego, le tengo al David Augusto Aymar, ¿dónde estás, David Aymar? Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Irán prendiendo la cámara, por Dios, cada vez que les toque hablar, ¿sí? Adelante. Ya. Don David Augusto, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, aquí en la casa. Vale, estamos todos. ¿Sobre qué vas a leer, David? Por el momento, tengo el análisis de la miraculina en el fruto milagroso cultivado en Santo Domingo. Entonces, te pongo la miraculina. Sí. Pongámosle aquí, mira, curina, curina en fruto milagroso, ¿no? Sí. Listo, gracias, David. Vamos con Brian Alexander Bailón. ¿Dónde está? Inge, Inge, buenas tardes. ¿Dónde? ¿Qué dice qué es lo que te gusta? Estaba entre un, estaba viendo una de unas pinturas que estaban a base de unas plantas, unos, que quedaban. Verás que yo no tengo ningún problema, o sea, si no tienes hoy día el tema, vale, no pasa nada, no tienes el tema, pero, mientras más pase el tiempo y te demores definiendo el tema, ¿no es cierto? se van a ir complicando poco a poco las cosas, porque hoy día ya planteamos un problema de investigación, entonces, ya vas perdiendo semanas, recuerda que cada una de las semanas hay que ir verificando un avance, pero bueno, si no tienes tema no pasa nada. Ya, listo. Listo, hoy día que fichestamos, hoy estamos 9 de diciembre, ¿no? Entonces voy a poner aquí que los teos me lo están dando el 9 del 12 del 2020, ya. Listo, siguiente en la lista, el Marco Antonio Betancur Álvarez, prenderá la cámara, verán. Inge, si me escucha, ya está prendida la cámara. No sé, no, no te veo. No te veo. Sí está encendida, no sé si es que se aparece todavía. No, no, no pasa nada, por ejemplo, dime, ¿qué tal? Oye, Inge, usted quería estudiarle la mata de whisky. ¿Mata de whisky? ¿Se llama? La mata de whisky. Ah, ¿Mata de whisky? Sí. Bien, gracias. Víctor Sebastián Bolaños. Buenas tardes, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un pequeño inconveniente porque usted nos había dicho la semana anterior que podíamos hablar del tema que nos pareciese y el mío está poco o nada relacionado con la química. No importa. Es que te apasiona, es súper bueno para investigar. Uno de los temas que realmente me llama la atención de sobremanera son los hechos históricos, principalmente los conflictos bélicos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial y la repercusión es que un evento de tal magnitud ha tenido a lo largo de la historia en diferentes ámbitos económico, político, social, humano, científico y no sé si este tipo de temas sean válidos o sería necesario cambiarlos. Me parece un tema espectacular el que tienes tú. La repercusión de los hechos históricos de la... De la Segunda Guerra Mundial principalmente. Sí, exacto. O sea, la Segunda Guerra Mundial y sus... Repercusiones en diferentes ámbitos hasta la actualidad. Sí, definitivamente me parece un tema espectacular para hacer investigación. Muy bueno. Por eso les decía, los temas no deben estar relacionados con la carrera. Ya para eso tendrán su trabajo de titulación. Ahí tendrán que hacer un tema relacionado con la carrera. Pero ahora está en metodología y en investigación donde se van a ir entrenando en... en cómo hacer investigación, ¿no? Y qué mejor hacer investigación con un tema que te huele la cabeza y que digas, wow, qué interesante. Así que si quieres, Víctor Sebastián te lo dejo ahí. Me parece un súper buen tema y vas a tener bastante... Vas a sacar cosas súper interesantes. Sí, efectivamente. Entonces, ahí lo dejo. Ingeniero. Por favor. César Gabriel Bravo Ganchoso. Gracias, Víctor Sebastián. Muy buenas tardes si me escucha. Sí, fuerte y claro. ¿Cómo estamos? César Gabriel. Bueno, yo tengo un problema... El tema que yo tenía era parecido de Víctor. Yo quería hablar acerca de los inventos que se dieron a partir de conflictos bélicos, pero me parece que es un poco parecido a lo que tiene Víctor. Verás que aquí hay cancha para todos. Aquí hay cancha para todos. Si quieres te lo pongo, si no... No, sí, entonces sí, es que no hay problema con eso, entonces sí. Ningún problema, ningún problema, es que ustedes deben escoger el tema. Ya está. Bien, gracias. Luego, Eric Isaac Calle, ¿dónde está el Eric? ¿Qué dices, Eric? Sí, es el... Tecnología a favor de la pandemia con mascarillas inteligentes. A ver, vamos a ponerle aquí mascarillas inteligentes. Es un tema interesante también, mascarillas. Tengo que ir con la pandemia, ¿no? Sí. Ya, gracias, Eric Isaac. Eric Isaac. Jefferson, Fabricio Caluguillín. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Mi tema... ... ... ... ... ... Uy, no te escuché, como que se cortó. Ahí se me escucha, Inge. Sí, dale. Ya. Mi tema es sobre la implementación de nuevas tecnologías en la destilación de bebidas alcohólicas para reducir la huella de carbono. Gracias. Muy bien. Luego, Vladimir Alexander Campo Verde, Piedra. ¿Me escucha, Inge? Buenas tardes. Sí, fuerte y claro, pero no te veo. Yo estaba viendo la extracción de un alcaloide proveniente del chocho para la elaboración de un alcohol antiséptico y antibacteriano. Extracción. Eso me suena a tesis de grado, verás, que te encontraste una tesis ya hecha. No, alguna vez en estadística y ya estuvimos revisando eso y me quedó de un proyecto y me quedó y me llamó la atención mucho la de que es una materia prima que parece que no se le explota mucho aquí en el país y bueno, ahorita por la cuestión de la pandemia creo que llama mucho la atención. Ya, entonces, extracción de alcaloides del chocho. Algo más para formar, para, 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 para algo más que dijiste. Sí, es para la elaboración de productos antisépticos y antibacteriales. Listo, gracias. Ingrid, Sofía, Carrera, Carugillín. Buenas tardes, sí. A mí me gustaría investigar sobre los perfumes que están hechos a base de las esencias naturales para que puedan perdurar en la piel. Porque muchas veces he escuchado que dicen que solo depende del pH de tu piel para que te perdure el aroma, pero también creo que hay otras características que deben tener para que se queden de verdad en la piel. Entonces, ¿cómo le pongo a tu tema? ¿Perfumes de envase de productos naturales? Ajá, sí. Naturales. Ya. Gracias, Natali. Mónica Patricia Chávez Peña. Buenas tardes, Inge, ¿sí me escucha? Sí, te veo, pero te escucho. Ahora sí te veo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Yo estaba investigando sobre el árbol de Poma Rosa y ver los usos y personas como insecticida. y sus usos como insecticida. Muy bien, gracias. Evelyn Andrea Concha Ruano. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? No te veo, pero, ah, bien. ¿Cómo estás, Evelyn? Buenas tardes, dime. Bien, Inge. Mi tema, yo quería investigar sobre un nuevo término que está, se llama la revolución menstrual. Está súper pleno eso, revolución menstrual, ¿así? Sí. Muy chévere, muy lindo tema. Genial, gracias Evelyn Andrea. Sonia Graciela Cuenca Ácaro. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya, eh, tengo dos temas, no sé si le digo los dos, porque todavía no me he decidido por cuál. No sé, el que tú quieras, o sea, o dime no hay tema y ya cuando te decidas me dices. Voy a ponerle optimización del proceso de refinación de la sal. Optimización del proceso de refinación de la sal. Sal marina, sí. De la sal marina. Bonito está, chévere el tema también. Gracias. José Daniel Cuyo, Umahinga. Buenas tardes, Inge. No sé si me escucha. Sí. ¿Qué tal, José Daniel? ¿Cómo estás? Inge. Dime. Bien, Inge. Bueno, mi tema es relacionado a obtención de té a partir de cascarilla de cacao ecuatoriano. Obtención de té a partir de cascarilla de cacao. De acuerdo. Muy bien, gracias. Ok. Listo. Carla, Alexandra, Alexandra Flores, Camacho. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estamos? No tengo un dilema. A ver, de lo que me habían comentado tengo que sacar varias bibliografías. Mi tema de interés era a partir del porrismo, o sea, cheerleader en el país y más que nada en Latinoamérica, pero no hay bibliografía como tal. ¿Seguro? Sí, créanme que sí he buscado. O sea, no hay documentos oficiales, ya que en Latinoamérica ha llegado muy poco y muy retrasado. Entonces, donde sí hay es en otros lados y eso. Y creo que mi tema, mi opción B, porque entonces no creo que el porrismo exista, la bibliografía que necesito. Me voy a votar por bioplásticos. Investigación basada en entrevistas. ¿Podrías optar por una investigación basada en entrevistas con personas que hacen... Ah, sí, sí puedo hacer eso. Claro. Pues así es que puedes contactarte con gente que hace cheerleaders en Colombia. Bueno, ahora, escribir un mail, seguir en las redes sociales, decirle, mira, estoy en esta investigación, nos podemos reunir, quiero hacerte unas preguntas y en base a eso construir algo más allá que vaya de la simple técnica de la entrevista, pensaría que es válido. Entonces, sí, ese va a ser mi tema. Entonces, por ritmo. ¿Está bien dicho el por ritmo? No, es cheerleaders, cheerleaders en Latinoamérica. Cheerleaders en Latinoamérica. No sé. Es cheerleaders. O sea, sí. Ya, sí. ¿Con doble E? Sí, pero es no cheerleaders, sino cheerleading. Y en ejemplo. Ah, leading, perfecto. Debe haber, debe haber literatura, leading, debe haber literatura en inglés. Seguro que hay literatura en inglés y los americanos son reyes. Sí, pero eso decía. Para Latinoamérica, uy, muy poquita, pero gracias. Bueno, Eric Javier Flores Bosque. Sí, Inge, buenas. No se me prende la cámara, pero bueno, mi tema es edulcorantes usados en la industria alimenticia, posibles repercusiones en la salud. Todas las repercusiones, te lo puedo decir desde la química. Posibles, no sabría si es que hay, no hay, cuántas hay. Alimenticia y sus repercusiones en la salud. La salud, todas, todas las repercusiones. Es mejor no ponerle nada dulce, pero bien, bonito tema, Eric Javier, gracias. Jean Pierre Fuentes González, ¿dónde está Jean Pierre? Doc, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, cuéntame. Mi tema es el impacto de la simulación en el progreso de la ingeniería. Guau. Impacto de la simulación en el progreso de la ingeniería. La ingeniería. Ya. Gracias, Jean Pierre. Gracias. Kevin Paul Gavilán, ¿escuchan? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Kevin? Sí, bien, yo estaba pensando en esto de las redes sociales, hacia lo que son videojuegos, dispositivos electrónicos, y cómo podrían influir en el desempeño académico. Ah, me suena súper interesante, ¿cómo es dispositivos? Electrónicos, redes sociales, todos. Redes sociales, ¿y cómo influyen? Qué bonito tema. En el desempeño académico. Debe haber muy buena información al respecto de esto, verás, muy chévere. Chévere tema, gracias, Kevin Paul. Lizeth Pamela Gómez Huamán. Hola, Inge, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. A mí me gustaría investigar sobre el impacto medioambiental por consecuencia de la pandemia. Impacto medioambiental como consecuencia de la pandemia, sí. Consecuencia de la pandemia. Uy, estoy escribiendo pésimo. Consecuencia de la pandemia. Ya, listo. Gracias. David, Esteban, Gualoto, Vaca. Inge, buenas tardes. ¿Cómo estás? No les veo. No se me prende la cámara, Inge. Ya. Bueno, no pasa nada. ¿Qué tema? ¿Te interesa? Quería investigar sobre los compuestos o composiciones químicas que existen en las diferentes partes del universo. Qué interesante tema. Yo vi un documental buenísimo sobre esto. A ver, compuestos que existen en diferentes partes del universo. Yo vi un documental de una persona en Noruega que estaba dedicado a recolectar que estaba dedicado a recolectar este polvo cósmico que llega a la Tierra. No me acuerdo dónde fue que lo vi. Pero debe haber información muy interesante de esto. Gracias. David, Esteban. Michael, Anthony, Wambuguete, Chamiquiar. Aquí, Inge. Aquí. Yo quiero hablar acerca de la geometría sagrada y como expresión del universo. Sagrada como expresión del universo. Bien. Buen tema. Chévere. Gracias. Cristina, Michelle, Guayasamil, Uriquinga. Sí, sí me ve. Mi tema es el uso de drogas psicodélicas para tratar problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión, la anorexia. Psicodélicas. Así está bien psicodélicas. Está bien escrito. Ve al principio. Psicodélicas. Ajá. Ya. Para tratar. Problemas de salud mental. Bien, gracias. Excelente. Gracias, Cristina. Nathalie, Estefanía, Jiménez Ramos. Inge, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Ya me ve? Sí. Ahora sí te veo. A mí me gustaría investigar acerca de la psilocibina y el THCP. No es con PS. P, sí. Lo, no, psilocibina. Ajá. Pilocibina, ¿ya? Psilocibina. ¿Está bien escrito o no? No. P, S, I, L, O, C, I, B, I, N, A. P, S, I, Pilocibina. Pilocibina. Deletréame otra vez, Nati, Nati, por favor. L, O, ahí va L, O, C, B, I, N, A. Silocidina, ya. Silocidina. No, es vina con B, en vez de la D, la B. Ya. Eso. Y THCP. ¿Qué es el THCP? Es el tetrahidrocanabiforol. Es un nuevo componente que se ha encontrado en el cannabis. Ok. Ya, gracias, Nati. Stalin Jiménez, Chancuzi. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás, Stalin? Bueno, a mí me gustaría investigar sobre cómo garantizar el éxito administrativo y deportivo de un equipo de fútbol. Qué interesante. ¿Cómo garantizar el éxito deportivo y administrativo de un equipo de fútbol? De un equipo de fútbol. Ya, gracias. Interesante el tema. Gabino Alexander, Lee Martiaga. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A mí me gustaría investigar sobre impactos de la minería. ¿Ya? ¿Y esta? Sí. Gracias, Gabino Alexander, José Damián, Lituma, Bermeo. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, José Damián? ¿Qué de bueno? A ver, mi tema es diseño de un reactor supercrítico para la extracción de CBD. ¿Qué es eso? Gracias. Jonathan, Eduardo, Mayla, Mayla. Ya, Inge, aquí estoy. ¿Se ve? No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eduardo, vele. Tema. Mi tema es la implementación de nuevos sabores para las cervezas artesanales mediante frutas, a partir de frutas. Nuevos sabores para cervezas artesanales a partir de frutas. ¿Sí? Ajá. Gracias. Gabriel Elizabeth Mejía Rivas. ¿Cómo están, Inge? Buenas tardes. Mi tema es estudio del potencial farmacológico del árbol de NIM. ¿Potencial farmacológico del árbol de quién? NIM. N-E-E-M. N-E-E-M. ¿Así? Ajá. Sí. Ok, gracias. Naomi Polet, Méndez Martínez. Sí, aquí estoy. No te veo. Sí. ¿Qué tal? Mi tema es la danza folclórica y su reflejo en las tradiciones ecuatorianas. Bien, qué interesante esto. Súper chévere. Gracias. Roberto Andrés Montachapi. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo también todavía no me he decido porque tengo varios temas que me interesan. Por ejemplo, quería uno estudiar sobre sobre posibilidad de vida fuera del planeta en base a descubrimientos de super tierras y compuestos que se han encontrado en meteoritos o en polvo cósmico. Pero también quería por ejemplo estudiar sobre el impacto del avance social en la biodiversidad aquí en Ecuador. Biodiversidad en cuanto a fauna y flora. Entonces, ¿qué te pongo Roberto Andrés que todavía no tienes tema? Sí, porque quiero hablar sobre los dos y no me he decido cuál. Ya, ya, ya. Perfecto. Listo, entonces. Muchas gracias. Yo le aviso en cuanto sepa. Gracias. Listo, gracias. Luego tenemos a Dayana Morales López. ¿Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, bueno, a mí te va a querías investigar sobre el síndrome de Down, trisonomía 21, las características, el por qué pasa y el impacto que hay en la sociedad. Interesante. Impacto Sociedad. Gracias. Cintia Fernanda Morillo Montalvo. Buenas tardes, Inge. ¿Me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Le escucho, Cintia. ¿Cómo está, Inge? A mí me gustaría investigar sobre el uso medicinal que se le está dando al árbol de cascarilla para el coronavirus y cómo esto está repercutiendo en el medio ambiente. Uso medicinal de frente a COVID, ¿no es cierto? Uy, COVID-19 y su impacto en el medio ambiente. Sí. Gracias. Tenemos a Cristian Alexander Muñiz Sí. Sí, Inge. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, mi tema es botellas de plástico para construir viviendas. Muy bien, gracias. Tatiana Maribel Pila Fonseca. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Mi tema es obtención de combustibles a partir de residuos plásticos. Combustibles a partir de residuos plásticos. Gracias. Nicole Bambel Pinto Peñafiel. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Mi tema es la biomasa como fuente de energía alternativa. Alterna. Excelente, gracias. Johnny Patricio Quinawano Sánchez. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Mi tema es la conversión de residuos orgánicos para producir energía eléctrica. Gracias. Carla Berenice de Kish Piponce. Sí, ¿cómo está? ¿Se me ha escuchado? Bien bajito. Lo escucho. Permítame ver. Ahí ya le subí el volumen. Creo que ya lo escucho mejor. Sí. No, pero a ver, si es que habla despacito, capaz que sí le oigo. Generación de energía a partir. A partir. Agua de mar. A partir del agua de mar. De la separación del hidrógeno del agua de mar. Ah, ok. A partir de la separación del hidrógeno de... Ay. Ay, no puedo escribir, qué locura. El agua de mar. listo. Gracias, Carla. Fernanda Daniela Ramos Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes. El impacto de los alimentos transgénicos. impacto de los transgénicos. Alimentos transgénicos. Ay, no puede ser. Alimentos transgénicos, ya. Ya. Impacto de los alimentos transgénicos. Muy bien, gracias. Paola Alejandra Reina Cabezas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi tema es el impacto negativo de Instagram en la salud mental de la sociedad. Negativo de Instagram en la salud de la sociedad. Qué interesante. En la salud mental. Sociedad. Listo. Gracias, Paola Alejandra, Brenda, Nicole, Reyes, Vite. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Mi tema es acerca de la manipulación genética y el ADN recombinante. Manipulación genética. y el ADN recombinante. Ah, buen tema también. Gracias. Fausto Andrés Reyes Esteves. Sí, Inge. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre los procesos de tratamiento de residuos médicos y su importancia en la actualidad. procesos de tratamiento de residuos médicos y su importancia en la actualidad. Sí. Todo lo que son mascarillas, guantes, batas, jeringas, etcétera. Perfecto. John Jairo, Riera Guillén. ¿Cómo está, Inge? Muy bien. Bueno, voy a consultar acerca de los efectos de la limpieza social en eso. Repíteme, John Jairo, por favor. Defectos de la limpieza social. O sea, ¿qué causa cuando un gobierno se limpieza social? ¿Cómo es? ¿Es vulgarmente dicho? No sé, efectos de la limpieza social. Sí. ¿En dónde? ¿O en qué? Aquí en Ecuador. Ah, ¿hay eso aquí en Ecuador? Hubo. Uy, pensé que había, pensé que era cosa de Hollywood nada más. Sebastián Agustín Rodríguez Flores. Hola, Inge, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Inge, muchas gracias. Mi tema va a ser acerca del tratamiento de las corrientes residuales que se obtiene de la refinación del petróleo con el uso de biofiltros de bagazo de caña de azúcar. De la refinación de... ¿Qué se obtiene del bagazo de caña de azúcar? No, Inge, con el uso de biofiltros hechos con bagazo de caña de azúcar. Bagazo de caña de... gracias, Sebastián. Irina, Anabel, Ruález, Vallejo. Buenas tardes, Inge, ¿cómo está? Muy bien, Yo quiero investigar sobre el surf en Ecuador. ¿El surf en Ecuador? Sí. Ya, muy bien, gracias. Gracias. Luisa, ¿cómo vas a Cobal? Buenas tardes, Inge. Mi tema es la degradación microbiana de pinturas de caballete. Degradación microbiana de pinturas caballete. Ah, muy bien, gracias. Mónica del Carmen Saritama Jiménez. Álex, Fernando, Telenchana, Chango. ¿Aló? Sí, profe. Mi tema sería el análisis de la diferencia de potencial para la separación de microorganismos de los fluidos. Análisis de la diferencia de potencial para separar microorganismos. Así. Sí, de los fluidos. Perfecto, gracias. Excelente. Luego, Michael Andrés Tipanta Tipanquiza. Sí, Inge, me escucha. Sí, me escucha. Sí, escucho dos voces. ¿De quién me está hablando? Michael Tipanta. A ver, échale, señor Tipanta, prenderán la cámara porque así se me activa mejor aquí en la pantalla y les puedo... Por favor. Ahí se ve, Inge. No, no te veo, pero bueno, dime, te escucho. La desalinización del agua del mar con energía solar. Desalinización del agua del mar con energía solar. Excelente, gracias. Lenin Andrés Tobar Ríos. Sí, Inge. Yo cogí el tema del uso de la sola como para tratar aguas, tratamiento de aguas. Uso de la sola, está bien escrito así. Con doble L y Z. Uso de la sola. Así. Con A sola, con Z y doble L. Uso de la A. A, A, O, perdón. De la sola. A sola, ajá, para tratamiento de aguas. Muy bien, gracias, Lenin Andrés. Alguien me quería hablar, que vi que hasta levantaron la mano. O, sí, Mónica del Carmen. Sí, yo. ¿Qué le pasó? No sé si se me fue el internet, que yo le escuché. Se le fue, se le fue, no pasa nada. Dígame su tema, Mónica. Sobre el dióxido de cloro, de cloro como tratamiento del COVID. ¿El cuál? Los efectos del dióxido de cloro como tratamiento del COVID. Sí se me escucha. Sí, ahora lo escucho mejor. Los efectos del dióxido de cloro para. Como tratamiento del COVID. Como tratamiento del COVID. Sí les conté que estaban, que casi me ponen en un panel con Andrés Calque. No creo que les conté eso. Y el señor nunca, nunca se presentó. En fin, ya les contaré. Gracias, Mónica del Carmen. Ana, sí, sí. Y eso también le iba a decir, que a la chica se le fue el internet, entonces me pidió que si le puedo decir el tema. ¿A quién? Se le fue el alf, que fue en sí. Me dijo que le diga que es, que, reciclaje, en qué ayuda la sociedad. A ver, repíteme, por favor. Va a ser sobre el reciclaje y en qué ayuda a la sociedad. Seguro ese fue el tema que te dio, sí, ¿no? Pero si es que luego, luego lo va a cambiar, pues ahí ya que hable con usted. Ahí me dijo eso. Lesslie Maite Torres, Chana Luisa. ¿Qué? Buenas tardes, ¿cómo está? No sé si me puede ver. Sí, sí, escucho. Ya. la extinción de las abejas y su efecto en el desarrollo de la sociedad. Desarrollo de la sociedad. Gracias, muy bien. Irene Patricia, una panta, Benavides. Sí, ¿me puede ver? No, pero, ahora sí. Ya. Bueno, yo voy a investigar acerca de los algoritmos de las redes sociales y cómo controlan nuestra vida. ¿Cómo controlan nuestra vida? Hay una serie también, incluso de esto, no sé en cuál. Hay un documental que sacó Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Y hay varios, no sé si son varios o un episodio de Black Mirror respecto de esto. ajá, bueno. Gracias, Irene Patricia. Flavio Javier Vallejo. Sí, aquí presento. No te veo. No. No sé qué pasa. Confío que... Yo quería investigar sobre la mitología griega. Pero, no, 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 no tengo claro qué sobre los héroes o su influencia en el mundo actual. Ya ves. Entonces, te pongo que no tienes tema. No, pero sí, es sobre la mitología griega. Mitología griega. Ya. Gracias. Selvi Micaela Vintinilla Vera. Inge, hola. Bueno, mi tema es la nanotecnología en la agricultura y sus limitaciones en el entorno ecuatoriano. La nanotecnología en la agricultura y sus limitaciones en el Ecuador. Sí. Gracias, Selvi Micaela. Andi Napoleón Velázquez Enríquez. Aquí estoy. ¿Dónde? Detrás de mi... Escucho. Ya. Yo voy a investigar sobre todo lo que tiene que ver con los videojuegos en línea, pero como una herramienta de ejercicio mental y de una u otra manera como una fuente para generar mucho dinero en corto tiempo. Ok, gracias. Y Pablo Fabián Vélez Vera. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes. Yo voy a ser sobre la medicina ancestral o natural ecuatoriana. Su eficacia y los cuidados que hay que tener en su uso. y su eficacia. ¿Así? Sí. Y cuidados. Ya. Excelente. Gracias, Pablo Fabián. ¿Quién falta? ¿Quién está aquí de infiltrado que no está en mi lista? Sí. Buenas tardes. No me he llegado. Ya que a mí no me he llegado en materia el día viernes. A ver, no te escuché, perdón. Tuve una distorsión ahí, no te escuché bien. No sé si me escucha ahorita. Sí, te escucho mejor. Ya. A mí me agregaron este material el día viernes, así que por eso no debo estar en lista, pero ya arregla y sí está en el CIO. Perfecto. Dígame tu tema, Mireia y Alexandra, por favor. Sí, es los conflictos políticos y sociales de la inteligencia artificial y de la genética. Listo. Listo. Mireia y Alexandra. ¿Alguien más quien está aquí de infiltrado? Roberto Andrés Monta. ¿Qué dice don Roberto Andrés? Dígame una vez para que me ponga el tema, para no seguir aplazando más y atrasarme. Sí. Monta, Chape, ¿qué tema va a ser caballero? El impacto del avance social sobre la biodiversidad en Ecuador. Impacto del avance social sobre la biodiversidad en el Ecuador. Muchas gracias. Sí, perfecto. Gracias, señor. Roberto Andrés, ya estamos. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda que no me haya dado el tema? Ya estamos, ¿no? Bien. Entonces, voy a guardar este documentito. Verán, chicos, lo que me... una... Sí, sí, yo quiero guardar, ya está. Vale. Este es el tema que me dan el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar durante esta semana a escribir o a reescribir el problema de investigación o tratar de reescribir su tema, porque posiblemente ahora pues nace la idea y dices, oye, a mí me encanta esto, pero es importante cada uno de los temas son súper grandes. Imagínate que cada tema era así grandísimo, 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 y los cuatro meses que dura esta asignatura posiblemente no es suficiente para cubrir toda la amplitud que tienen sus temas. Entonces, hay que irlo centrando un poco. ¿De acuerdo? Para irnos centrando un poco, pues, les voy a pedir, ¿no es cierto?, de que piensen en esta secuencia lógica, ¿sí? Primero, tienen ustedes una idea inicial, que es la idea que me están transmitiendo el día de hoy y que fue la que yo fui escribiendo en mi hoja de Excel, ¿verdad? Es la idea que tú tienes, ¿de acuerdo? Pero durante esta semana te pido que vayas preguntándote qué puede ser, o sea, que vayas tratando de transferir ese tema, ese título que tú me diste el día de hoy en una pregunta, en una pregunta que tú quieras contestar cuando termine tu investigación en el mes de febrero, marzo del 2021, ¿de acuerdo? Que vayas pensando y digas, a ver, ¿qué es lo que no se sabe de este tema o qué es lo que yo quiero aprender sobre este tema? ¿De acuerdo? Pero que ya vayas transformando, o sea, partes del título y que vayas tomando ese título y lo vayas transformando en una pregunta. ¿Qué insumo te pido que utilices para hacer esto, no es cierto? Ya te debes de haber cruzado con algún documento científico, con alguna tesis, alguna bibliografía, o algo que te haya llamado mucho la atención a ti sobre este tema, ¿verdad? ¿Sí? Y pues, básicamente que empieces a hacer esto, de que le vayas dando una vuelta. Para poder plantear el tema de investigación, ¿no es cierto? O sea, hay que seguir esta secuencia de acá, ¿no es cierto? ¿Qué se conoce? ¿Qué es la idea? La idea inicial que es la que tú tienes ahora, ¿verdad? Luego, se entra en esto de qué se va a investigar, es decir, se empieza a escribir una pregunta, la pregunta del tema de investigación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego, tratarle, darle, darle una respuesta de qué es lo que tú esperas encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes me han dado el día de hoy es la idea. Profe, quiero investigar sobre esto, el efecto en esto de aquí, perfecto. Te pido que en esta semana trates de transformar, intentes transformar ese tema en una pregunta, en una pregunta, y trates de darle más o menos con tu conocimiento actual, con lo que hayas leído, con la pasión, que tengas una posible respuesta, ¿sí? ¿Qué se conoce? ¿Qué se va a investigar? ¿Y qué se espera encontrar? ¿De acuerdo? De aquí va a salir el problema de investigación, y si tenemos bien planteado el problema de investigación, chicos, pues definitivamente vamos a poder llegar hasta una hipótesis, una buena hipótesis conceptual, porque fíjate, esta secuencia que te estoy pidiendo que hagas, se va a transformar en luego el estado del arte, en la justificación del problema y la justificación del estudio, se va a transformar en los objetivos de tu investigación y en tu hipótesis conceptual, ¿sí? Entonces, partir de una idea, que es la que tienes el día de hoy, a partir de la idea, tratar de ponerle en una pregunta, o sea, de esa idea que tú tienes, del tema que me acabas de dar del Excel, ¿verdad? En tratar de ponerle una pregunta, ¿sí? O sea, transformar esa idea en una pregunta, en una o en varias, da igual. Si es que planteas varias preguntas, tienes que buscar varias respuestas, pero en tal caso, te pido de que transformes ese tema en una pregunta y que ya más o menos es una posible respuesta, ¿de acuerdo? Eso es lo que les pido hacer para la semana próxima, ¿sí? Para la semana próxima, para lo cual les voy a habilitar en el espacio del aula virtual, ¿sí? de metodología y la investigación, les activo en este instante en la unidad número uno, que es la que tenemos, que es la que tenemos, ¿no es cierto? Aquí en la, en el aula, conceptos básicos de investigación, sí, y aquí está bien. Bueno, déjenme ocultar todas estas tareas que esto, ¿cómo oculto esto? Ah, no, un segundito, porque esto es del ciclo anterior y esto va a ir apareciendo conforme va pasando el tema, ¿no es cierto? Y no he mostrado a los estudiantes, ¿por qué no está mostrado? Yo quiero que ya se les muestre, mostrar el tema, eso. Yo quiero que ya vean esto porque ya es importante que vayan trabajando sobre algo llamado el wiki, ¿sí? Entonces, verás, voy a ocultar estos temas que se utilizaron en el ciclo anterior para que no te confundas, ¿verdad? ocultar el estado del arte, esto también ocultamos, el manuscrito, las evidencias ocultamos, evidentemente ocultamos el examen de fin de ciclo que esto ya tomamos del ciclo anterior, y tenemos que ocultar más cosas. Bueno, ya les voy a ir ocultando estas cosas que no es necesario que las conozcan ahora, sino ya aparecerán. Les pido que trabajen sobre este primer wiki que pone el problema de investigación, objetivos de hipótesis. Entonces, tú vas a entrar aquí al problema de investigación, objetivos de hipótesis, y vas a ir escribiendo aquí. Entonces, escribirás esta secuencia de ideas que te estoy poniendo en la diapositiva. Es decir, escribirás esto de la idea, la idea original que tú tuviste, que la que me diste en el Excel, ¿no es cierto? La pregunta, transformando así de una pregunta, una línea, una pregunta, vamos a ir leyendo esto, ¿no es cierto? Y una posible respuesta. Esto es lo que te pido que hagas para la siguiente semana. De la idea, que la transformes en una pregunta, y eso, y que le des una posible respuesta, ¿de acuerdo? Y esto vas a trabajar dentro de la unidad número uno, donde te pones este wiki, ¿verdad? Que te pone aquí el problema de investigación, objetivos de hipótesis, ¿de acuerdo? Y te tengo que ocultar todo el resto de cosas, porque esto tiene que ir asomando conforme vayamos avanzando en nuestra asignatura, ¿vale? Y esto está listo, ocultar. Listo. ¿Alguna duda de lo que tenemos que hacer para la próxima semana? Es completar el wiki, simplemente, en el cual tú vas a poner tu idea inicial, transformar esa idea inicial en una pregunta, ¿sí? y darle una posible respuesta con tus palabras. Si es que quieres apoyarte, ¿no es cierto?, en tu, en varias bibliografías o en algo que ya has encontrado en tu camino de investigador de tu tema, puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero ya te voy recomendando de que vayas, ¿cómo es esto?, de que vayas ya guardando esas bibliografías, ¿no es cierto?, porque eso va a servir para lo que te voy a pedir que sigas haciendo en el transcurrir de, pues, de estos días, ¿de acuerdo? Entonces, debes transformar tu idea inicial en una pregunta y darle una posible respuesta y, pues, a la vez te estoy pidiendo de que ya empieces a leer sobre tu tema, ya vayas encontrando material bibliográfico, todo lo que se te vaya cruzando adelante sobre tu tema, ¿de acuerdo?, páginas web, tesis ya hechas en otras universidades, bla, 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 ¿de acuerdo? Eso es lo que te pido que hagas, o sea, y empezar a leer, porque aquí el éxito de esta primera fase de la investigación es ya empezar a leer, unidad uno, sí, correcto, entonces, lo que estás viendo es el problema de investigación, objetivos y entras a esto, te ubicas por tu nombre, ¿sí?, y ahí pones tu idea, transformas esa idea en una pregunta y le das una respuesta a tu pregunta, nada más, no te pido que hagas más, ¿claro? ¿o no está claro, chicos? Sí, sí, está claro. Está facilito, ¿no?, está facilito y ya te pido que vayas leyendo al respecto de todo, de todo tu tema y ya vayas guardando esa información que vas a encontrar, ¿sí?, hazte una carpeta específica, ¿no es cierto?, en el cual tengas, pues, una carpeta específica en la cual ya vayas guardando esos, esos papers o los documentos del Word, etcétera, 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 ¿de acuerdo?, para que ya puedas, ya lo puedes ir haciendo, ¿sí?, bien, dudas, preguntas de su parte, muchachos, inquietudes, cuestionamientos, ya, excelente, muy bien, ajá, si no, ya le podemos dar por cerrada a esta, a esta, a esta presentación, faltando, uy, faltan 10 minutos para empezar la optativa, bueno, así que necesitamos un tiempito para descansar la voz, tomar agua, muchos, muchos de ustedes también toman optativa, entonces también necesitan levantarse, dar la vuelta, tomarse un café, etcétera, así que hasta aquí por hoy, este material está disponible en el aula virtual, pero ya les digo, les pregunto, les pido que hagan esto simplemente, ¿de acuerdo?, la idea, la pregunta y la respuesta, ¿dónde?, en el wiki, en el wiki que tienen ustedes en el aula virtual, sí, no es un, ya van a ver cómo se va construyendo este wiki, ¿de acuerdo?, y ya está, vale, si no tienen dudas o preguntas, yo me despido, chicos, que tengan una buena tarde y ya nos veremos dentro de 10 minutos en optativa 2, adiós, hasta luego Inge, gracias, hasta luego Inge, hasta luego Inge, hasta luego Inge, hasta luego Inge, manuscríbete, hasta luego Inge, hasta luego Inge, hasta luego Inge, mi asambr SK ζqué, hasta luego Inge,